Nicky Dragon Goteo cada que te veo Goteo cada que te veo Cada que te veo Goteo, 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 goteo En la disco perreo Porque puedo sentir tu bellaqueo Vamos a tener una buena noche de jangueo Para poder sentir tu deseo Ven papi quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Ven vamos a hacer una apuesta ¿Cuánto duras con esta princesa? Ve la que veo Goteo, goteo, goteo Contra la pared Ve la que veo Goteo, goteo, goteo Contra la pared Contra la pared Quiero que me pongas las esposas Quiero sentirme una moza Vamos a jugar un juego Déjame mojarte a ti primero En la disco perreo Porque puedo sentir tu bellaqueo Vamos a tener una buena noche de jangueo Para poder sentir tu deseo Ven papi quiero tenerte cerca Quiero tenerte cerca Ven vamos a hacer una apuesta ¿Cuánto duras con esta princesa? Ve la que veo Bebo teo Fino teo Ve la que veo Bebo teo Fino teo Es la Nicki Inclusionando en este carrito Miki Dragons Fino teo Fino teo Fino teo Fino teo